Ellos son los ganadores del concurso fotográfico Reilete 2015 Aracena. El Ayuntamiento de Aracena y la Agencia de Viajes Receptivas Somos Destino Rural entregaban dos jamones ibéricos a los ganadores de esta última edición. Sara López, de Cañaveral, y Manuel Martín, vecino de Aracena, conseguían alzarse con el primer puesto de entre todos los participantes y llevarse este suculento premio. Bueno, pues nada, vamos a proceder a la entrega de los trofeos que, bueno, yo creo que qué mejor trofeo que este, ¿no? Javi, tú haces de las redes sociales, ¿no? Pues es que redes sociales para Sara, enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, Manuel y yo me alegro mucho de poder darte este premio de mí. Bien, pues ya por fin nos encontramos en la entrega de los premios del concurso de fotografía de Reilete 2015, que, bueno, yo creo que cada vez está tomando más fuerza este concurso, que se desarrolla a través tanto de redes sociales como a través de, bueno, de fotografía digital y que, bueno, yo creo que para el patrimonio de Aracena, bueno, va a quedar ahí esta galería fotográfica que es de tan grande calidad, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos dos ganadores muy jóvenes, como son Sara López Rubio, de Cañaveral de León, vecina nuestra, y Manuel Martín García, que todos lo conocéis como Mamolillo, nuestro Mamolillo de aquí de Aracena, y que, bueno, nos ha alegrado enormemente que hayan sido ellos dos los ganadores, porque, bueno, significa que la fotografía, pues tiene mucho recorrido con ellos como jóvenes que son, ¿no? Y, bueno, pues también, por supuesto, agradecer a todos los participantes de este concurso, que han sido muchísimos. Ahora Javi también nos dará algunas cifras de las redes sociales y yo puedo hablar un poco de la repercusión que ha tenido a nivel de fotografía digital. Ha habido en torno a la treintena de participantes con un total de casi 100 fotografías, todas ellas de una calidad impresionante y entonces, bueno, pues ha sido, la verdad, muy difícil para el jurado que se compuso para la ocasión bueno, pues decidir cuáles de las dos se llevaban el premio. Por supuesto, agradecer al jurado y, por supuesto, también agradecer a la empresa Somos Destino Rural, aquí representado hoy con nuestro amigo Javi Sán también, que, por supuesto, desde el minuto cero colaborando con el ayuntamiento para la organización de este concurso. Un concurso que, además, bueno, yo creo que su fruto va a ser también el poder tener estas fotografías para una futura exposición. Ya estamos pensando en la exposición que tendremos este año, si Dios quiere, en diciembre, coincidiendo con la fiesta de los reiletes y que, bueno, ya tenemos bastante material para poder desarrollarla y que esperemos que, bueno, que la gente siga participando y que, bueno, yo creo que el patrimonio que se le va a quedar a la cena con esta fotografía va a ser inmejorable. Y, por otro lado, bueno, pues también conseguimos que con la fotografía podamos editar un cartel anunciador de la fiesta de los reiletes que no se venía haciendo y desde este año, bueno, pues hemos podido hacer ese maravilloso cartel con la fotografía de García Romero de la Osa. Pues venimos desde hace ya varios años pues apoyando la iniciativa que tuvo el Ayuntamiento en confiar en nosotros para mostrar la fiesta de los reiletes que seguimos pensando que es una de las, como siempre decimos nosotros, una de las tradiciones y de las muestras de esencia de vida de los pueblos, ¿no? Que es lo que le da la identidad a los pueblos. Los reiletes es una de ellas, como muchas otras y la fotografía es una forma de expresar y de manifestar hacia, sobre todo hacia el exterior, porque hacia el interior ya lo tiene a la escena cada vez más interiorizado, la fiesta, o sea, demostrar cómo se siente, cómo se vive y cómo se transmite esas sensaciones, ¿no? La verdad que este año nos lo han puesto muy, muy difícil tanto al jurado como a todo el mundo porque cada año se empeñan más en ponerlo lo más difícil y que lo agradecemos y este año la verdad que la manifestación plástica, en este caso a través de la fotografía, ha sido espectacular. O sea, ha habido en redes sociales unas 200 participaciones aproximadamente, arriba-abajo y los impactos en redes sociales es complicado medirlos, ¿para qué vamos a dar datos? Pero son cosas exponenciales que siempre van creciendo y la verdad que se han empeñado, se han empeñado y desde aquí, desde nosotros, la más sincera enhorabuena porque nos lo han puesto muy complicado, bastante complicado y ojalá el año que viene lo pongan todavía más complicado, ¿vale? Nos ha encantado que las dos fotos ganadoras han sido gente tan joven, o sea, nos han vuelto a abrir los ojos que en esto de la fotografía es complicado, pero te vuelven a abrir los ojos otra vez para decirte aquí no está todo inventado, volvemos a inventar otra vez y viene un cuándo muy, muy fuerte, enhorabuena de verdad. Y por nuestra parte, pues, seguiremos apostando por Aracena, por la sierra, por la tierra del Jabugo y nada, enhorabuena a los ganadores y por nuestra parte seguiremos apostando por la esencia de nuestra tierra que la verdad que impacta allá donde llega. Concurso con el que se pretende potenciar las tradiciones y fiestas de Aracena y la comarca y estas son las imágenes ganadoras. La fotografía enviada por e-mail por Manuel Martín y esta segunda imagen resultaba la ganadora en redes sociales, su autora, Sara López. La verdad es que yo me enteré por las redes sociales, me enteré por Facebook del concurso y, bueno, es una oportunidad para darte siempre un poquito a conocer, para, hombre, que es una fiesta muy bonita, era la primera vez que venía este año, pero siempre la había visto por internet y se ve, hombre, las cosas de que hasta lo que es el fuego y eso siempre impacta mucho y vine con muchas ganas y digo, a ver si puede ser que me lleve algo. Y fíjate, después de todo me ha salido bien. La verdad que he visto que había mucha gente participando porque metía en Instagram, en Twitter, que son las redes sociales y la verdad que había bastante participación y fotografías bastante buenas. y me alegra ser yo una de las ganadoras en este ámbito y luego estoy muy contenta de lo que ha pasado. Como cada año, pues, de nuevo iba a Los Regiletes y me había enterado ya del concurso, porque me lo habían dicho mis amigos y mis compañeros porque lo había visto también en las redes sociales y tal, del Ayuntamiento, de Destino Rural y eso. Y entonces el año pasado no me pude presentar porque no tenía yo tampoco ganas y este año tengo que decir que tampoco tenía ganas, que yo salí de mi casa como todos los días y cogí la cámara y me fui y pasé este domingo otros años, pero allí había mucha gente y aquel año me agobiaba mucho. Y cogí y... y me fui... tuve que convencer a una amiga para que se viniera conmigo a la Plaza Alta y a la Plaza de los Toros y allí estuvimos haciendo la foto. La verdad que no estuve contento con el trabajo que había realizado. La verdad que no sé, que no estaba contento de... no estaba... no me había satisfecho lo que había realizado, pero bueno, que digo, voy a mandarla, que no voy a perder nada. Después no quería enviarla, pero decían todo el mundo, dice, pues envíala que no vas a perder nada. Y al final, pues... Mucha participación y mucha calidad también en la segunda edición del concurso que se lo ha puesto realmente difícil al jurado. Bueno, pues muchas gracias también a Atelier Aracena por estar aquí esta tarde y bueno, pues muchas gracias como digo de nuevo a todos los participantes, a los ganadores, por supuesto, la enhorabuena a Destino... Somos Destino Rural y al jurado que también a Luisca, a Susana, a Javi Prieto, a Javi San, que bueno, ya creo que también se le han currado bastante. Y bueno, nos emplazamos al concurso ya de este año, de 2016, que tendrá lugar, como menos, en la noche mágica de Aracena del 7 de diciembre, la noche de los regletes. Esa noche tan entrañable, tan de Aracena. Así que os animo a participar y por supuesto, bueno, pues ya os iremos informando acerca de la exposición que tendrá lugar en el teatro, en torno a esa fecha. Muchas gracias. Por nuestra parte, como ha dicho Eduardo, el concejal, que nada, seguir mostrando las tradiciones de Aracena y la Sierra y a través de este concurso, a través de otros que hacemos en los diferentes pueblos de la Sierra y seguiremos colaborando con cualquier acción que se haga en promocionar lo que es la Sierra Aracena a nivel del mundo.